Bien, voy a saludar ya a nuestro invitado, estamos ya con el licenciado Humberto Mayorgas, representante de la Defensoría del Pueblo, para que nos pueda hablar un poco sobre esta situación, el contexto y los trabajos que se está realizando para mejorar la calidad de estos niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo está licenciado? Muy buenos días, bienvenido al Mañanero. Sí, muy buenos días a toda la audiencia de Reduno, evidentemente a la Defensoría del Pueblo. El día de ayer ha presentado un informe defensorial titulado los límites del al ejercicio del derecho a la familia de niños, niñas y adolescentes que viven en centros de acogida, haciendo siempre énfasis en lo que significa el derecho a la visita y este progreso de integración familiar. Toda vez que la familia pues se constituye en un primer espacio de protección y cuidado de los niños, niñas y adolescentes, sin embargo no todos los niños, niñas crecen bajo el seno familiar y deben hacerlo pues bajo la custodia del Estado en sus diferentes modalidades y bueno por supuesto ello también implica una serie de limitaciones a este derecho a la familia como tal y pues eso implica también en algunas situaciones algunos aspectos que hay que analizar desde el Estado para que ellos puedan gozar de este derecho a la familia como tal. Si partimos inicialmente de que en Chile hay aproximadamente 5.345 niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo esta situación, el 63% de todos ellos si bien tienen un referente afectivo, si bien tienen a la familia, el 40% de estos no recibe visitas, por lo tanto ya nos demuestra de que es necesario a pesar de contar con la familia desde este nexo familiar para su propia integración familiar. ¿Qué es lo que pasa en el caso de Chuquisaca? En Chuquisaca tenemos, en el departamento de Chuquisaca tenemos aproximadamente 430 niños, niñas distribuidos en 15 centros de acogida, cada uno de estos con características propias por la naturaleza mismo de estos centros. Se puede advertir, si bien que en los últimos años se ha mejorado sustancialmente la infraestructura de algunos centros de administración directa, como por ejemplo el hogar Guadalupe, pero en el que funciona el calor de hogar, si bien este centro es construido para esa población, este actualmente ocupa el calor de hogar y se requieren otro tipo de mejoras en cuanto a la infraestructura, por ejemplo en el centro Sucre, que es uno de los centros más referentes en nuestro departamento, en nuestra ciudad. Lo propio sucede con el centro de solidaridad, donde si bien alberga a adolescentes con responsabilidad penal de todo el departamento, ha quedado ya chico este espacio y es necesario brindarle las condiciones adecuadas para que usted pueda también trabajar en el tema de la integración familiar con todos ellos. Pero además hay algunos aspectos que hay que irlos viendo de acuerdo a las visitas. Adelante, adelante. Por favor, si me permite, hay que ser un poco más concisos en esta entrevista y también quiero que usted pueda escuchar la opinión de la población sobre este tema y la pregunta que les hemos lanzado es a la población, ¿quién debe fiscalizar los centros de acogida de niños, niños y adolescentes? Y esto es la apreciación de la población. Adelante. Que seguramente están al pendiente de los niños, pero no sé, no creo que no hay interés de las personas para visitar los centros de acogida. Las autoridades en primer lugar deben estar al tanto de los niños, ¿no? Porque ellos tienen el cargo de cuidar a los niños, ellos son como padre y madre, pero tal cual no se ve, no se ve como corresponden, ¿no? Como padres. Ellos están en su deber de, a ver los niños entre ellos pelean, no cuidan y bueno, ¿dónde están las autoridades? Pues el gobierno, ¿no? El Estado está, una de las funciones del Estado es cuidar a los niños, entonces yo creo que a través del gobierno se debería fiscalizar. Tendría que ser la Defensoría de la Niñez, luego tendrían que ser las juntas vecinales y las subfacaldías, en coordinación, los tres. Creo que los gobiernos departamentales y municipales, los dos, ¿por qué? Porque los niños necesitan la ayuda de todos, no solamente de un sector. Esa instancia, ¿no? Quien debería controlar o supervisar o fiscalizar estos centros de acogida a los niños, ¿no? Están pues las autoridades municipales que empezaron, está también la Asamblea Legislativa Departamental, creo que dentro del Consejo Municipal, en el municipio de Sucre hay una comisión, también tienen creo una unidad de la DNA, o sea, ellos deberían hacer la supervisión, la fiscalización. A nivel de autoridades, los concejales, hay una comisión, creo, de desarrollo humano social y también lo de la Asamblea Legislativa Departamental. Bien, Defensor, para cerrar ya esta entrevista, su apreciación sobre la opinión de la población y claro, los retos que se tienen como autoridades ustedes para poder mejorar la calidad de estos niños y niñas que dependen de estas instituciones y que de seguro el trabajo no solamente es de una área, sino cubrir y garantizar salud, educación, calidad de vida y de otros aspectos que conllevan. Evidentemente, este informe arroja una serie de recomendaciones defensoriales, como bien decía la población, es cierto, el Estado, a través de sus diferentes instancias, es la responsable del cuidado de estos niños que están bajo el control de este Estado, por eso, como indicamos, el tema de infraestructura, el tema de nutrición, el tema de control de acceso a medicamentos, debe ayudar mucho para, debe reforzarse, mejor dicho, para lograr una reintegración familiar adecuada. Este informe es importante porque establece estas recomendaciones que deben ser asumidas desde el nivel central, departamental y municipal. Defensor, gracias por su tiempo, gracias por esta información, es muy importante ir hablando sobre este tema y conocer también cuáles son las debilidades para fortalecer precisamente este tema que involucra tanto, como usted dice, autoridades, tanto locales como también de Estado. Muchísimas gracias por este contacto. Muy buenos días, muy buenos días. Bien amigos, acá en el Mañanero estábamos en nuestro sector, tema del día, hablando precisamente sobre qué se han ido identificando, sobre las debilidades en estos centros de acogida en niños, niños y adolescentes y qué se necesita fortalecer, garantizar calidad de vida, educación, salud, presupuesto, mejoras en infraestructura, son muchos aspectos y el reto para las autoridades es trabajar y mejorar por ellos. Cerramos nuestro sector. ¡Gracias! ¡Gracias!